Entre Toledo y Madrid, el centro comercial Puerta de Toledo, en Olías del Rey, está mutando. Desde hace dos meses, la nueva gerencia quiere transformar este espacio para que prime el ocio. Nosotros estamos tentando en que sea un centro comercial diferente en la zona de Toledo. ¿Cómo? No solo con tiendas y restauración, sino con mucho ocio. Creemos que el método de mercado ha cambiado. Cualquier tienda ahora vende internet y la gente, si va a un centro comercial, es para disfrutar. El centro, que ya dispone de cine o bolera, ha dado más pasos hacia el cambio. Hemos realizado un mercadillo medieval, se va a hacer un concurso canino, vinieron figurantes de Marvel. Se quiere hacer la Japan Week en Toledo, la primera. Estamos tratando para que entre un Cars y Minimotos. ¿Qué quiere decir? Estamos produciendo para que haya actividad. En otros locales, como otros que tenemos bastante grandes, se va a hacer una especie como de sala del terror y tal, y vamos a probar un escape room especial. Los establecimientos seguirán teniendo una importante presencia con una apuesta decidida por el pequeño comercio. Y estamos dando una llamada a Toledo para que la gente venga, nos pregunte, genere una cita y, cómo no, también nos enseñe, como te he dicho antes, los productos tan especiales que hay. Tenemos un equipo no solamente de dirección técnica, no solamente de gerencia, tenemos un equipo de redes informáticas, tenemos un equipo de arquitectos, de ingenieros. Hay alrededor nuestra mucha gente para poder echar adelante este centro comercial. Una de las primeras iniciativas en este sentido ha sido crear un espacio llamado ADN Toledo, que prevén esté funcionando a primeros de septiembre. El ADN Toledo son ocho puestos, de unos cinco metros cuadrados cada puesto, donde el pequeño comercio puede montar su establecimiento. ¿Quién? El agricultor, el que hace el queso casero, el que te hace los vinos, el que hace bolsos de paja, el pequeño comerciante. Por un módico precio no supera los 200 euros, puede estar todo el mes en un puesto. Con su almacén, si hoy no abre, él puede guardar su producto y no tiene ningún problema. Y mañana abre, coloca su producto. Entonces es un poco darle oportunidad a gente que no puede desarrollar su labor constantemente. Desde la gerencia del centro comercial Puerta de Toledo indican que aún hay posibilidades para instalar un 30% más de negocios. Nosotros lo decimos desde aquí, no te hace falta dinero, vente, queremos ayudarte. Lo que sí hace falta es un producto que funcione, que creas en él, evidentemente, y nosotros podemos echar hacia adelante todo este proyecto. Vente, habla con nosotros. Número de teléfono, quién eres, a qué te dedicas y qué es lo que necesitas. Porque mucha gente a lo mejor no tiene problemas económicos, pero sí tiene un problema de cómo anunciar su producto. Otros tienen un buen producto y no tienen forma de echarlo a andar. Y hay otras personas que simplemente tienen la idea.